¿Qué pasa compadres? Ya estamos en un nuevo video de GetOnline, esta vez chicos estamos en una carrera creada por mi suscriptor, el Benja Crack, que por lo que vi en la imagen es una carrera inspirada para llegar a los 7000 suscriptores. Así es hermanos, es una carrera para motivarme a llegar a los 7000 suscriptores, gracias a todos por suscribirse, siempre lo digo, siempre me da mucho orgullo cuando veo nuevos números y no lo digo en plan de que sean solo números ustedes, sino en plan de que hay más gente que quiere ver los videos y que chingón. Pero bueno, vamos en segundo lugar porque hay un güey que se me escapa, supongo que es el creador, no lo sé, pero bueno aquí estamos, aquí estamos, uff, con este coche nos vamos a tardar un poquito en llegar, no sé, a lo mejor y no, a lo mejor es una carrera cortilla, pero bueno, espero que no sea tan larga porque este coche sí que, sí que tarda lo suyo, eh. No sé por qué me agarré este coche pudiéndome agarrar ese Mercedes Benz que está ahí, bueno, ese Mercedes Benz es bastante frágil, así que bueno, quizá en los golpes gana mi coche, uff. Pues estaba viendo la capturadora, estaba viendo la capturadora a ver si estaba grabando porque eso de que me juega unos papeles la capturadora últimamente de que no quiere grabar, me molesta bastante. Pero bueno, hermanos, aquí estamos, quinto lugar, uff, la gente vuela, o sea, aquí los estos peatones, bueno, no peatones, sino la gente del juego vuela, o sea, no entiendo bien qué pedo, pero es por el lag. Pero bueno, hermanos, aquí estamos, en quinto, o sea, no puedo rebasar a nadie, bueno, ese güey se va estrellando con todos los güeyes que ve por ahí estacionados. Mira, se va a estrellar con las farolas, qué pedo, uff, uh, no puede ser, no puede ser, vale, vale, ese güey, ese güey me hizo que no me fuera tan lejos, ¿sabes? Pero bueno, hermanos, a ver, lo que sí está puesto es lo de tráfico y me desespero un poco porque hay gente, pues, gente que no es jugadora, gente del juego, ¿sabes? No sé cómo llamarlo, tiene un nombre, pero no me acuerdo exactamente el nombre, cómo es, uff, casi me pasó. Y bueno, pues esa gente, pues hace que nos choquemos más y me desespera muchísimo, pero bueno, uff, cuidado con la curva. Este coche lo noto un poquito tonto para frenar también, o sea, no solamente para acelerar, sino que para frenar también le cuesta, ¿eh? Vale, hermanos, qué bueno que me choqué con ese palo, bendito sea Dios, que ese palo estaba ahí, hermanos, porque si no me hubiera pasado como aquel camarada que se fue muy lejos, hermanos. Pero bueno, chicos, vamos terceros, a ver si podemos ganar, yo creo que sí, yo creo, yo me siento de confianza, pero la verdad es que no sé dónde están aquellos güeyes, Así que bueno, no puedo decir nada, porque, pues, a ver, yo estoy teniendo suerte, pero esos güeyes pueden estar teniendo aún más suerte, ¿sabes? Entonces, bueno, chicos, lo que me interesa es alcanzar el segundo, seguramente el primero no lo alcanzo, porque bueno, es el creador, el creador está aquí con nosotros. Está manifestándose, uf, cuidado, cuidado, bro, no, bro, 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 vale, vale, gracias a Dios que ese güey me empujó, gracias a Dios que ese güey me empujó, vale, vale, gracias, crack, eres un maquinón, ¿eh? Porque me empujó, o sea, creo, creo que no hubiera llegado, ¿eh? Si no hubiera sido por ese güey que me empujó, así que qué chingón, qué genial, vale, mal, pues bueno, vamos segundos, eh, pero Nuni me va a tratar, me va a tratar, me va a tratar, me va a intentar rebasar, me va a rebasar más bien, porque trae un coche más rápido que el mío, a pesar de que el creador puso coches no costumizados, o sea, no, no, no se pueden costumizar, me refiero a que no se pudo poner coches personalizados, coches costumizados de nosotros, pues bueno, o sea, el coche de Nuni es más rápido, entonces bueno, igualmente me puede ganar, ¿eh? Mira, mira, ¿cómo corre? B.W., ¿cómo corre ese desgraciado, eh? Increíble, vale, chicos, pues bueno, yo no puedo darme ese lujo de correr como ese camarada, así que bueno, lo único que me queda de esperanza es que se choque con algo y que pierda tiempo, pero bueno, yo lo veo complicado porque Nuni es un crack, así que bueno, vamos en tercero, vamos a darle, yo creo que tercero tampoco está mal, digo, esos güey si traen los dos el BMW este, yo creo que tercero estaría bien, ¿no? Porque yo traigo este coche, uff, no puede ser, no frena, no frena media hora intentando frenar, hermanos, para que este coche no frene, pero bueno, lo bueno que no nos rebasa a nadie de momento, aunque ya viene por ahí, ya viene por ahí uno, vale, chicos, pues bueno, vamos a tratar de que no nos alcance, hay que hacerlo bien, bastante bien, vale, vale, bien, 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 otra curva por acá, perfecto, vamos, chicos, se viene, vamos aquí a la izquierda, perfecto, vamos, bien, 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 ahora a la derecha, excelente, y ahora nos vamos por aquí, por esta rampiña, si es por esta, es que dudé, es que dudé, chicos, en una carrera no se debe de dudar, ¿por qué? porque bueno, en una carrera, a veces, pues, no se pasa esto, que no agarras bien las cosas, porque dudas, ¿no? si es por ahí o no es por ahí, bueno, pues me pasó ahora, que agarré la rampa a medias, agarré la mitad de la izquierda en la rampa y la otra mitad, ¿no? entonces, bueno, eso pasa y, pues, te jode bastante la carrera, pero bueno, lo bueno es que llevamos ventaja todavía, vale, ya va pasando por aquí los primeros lugares, por lo que vi, y, pues, nada, se ve complicado, se ve complicadón, uff, por la rampa, no, ya decía yo, ya decía yo que era troll, que era bastante troll esa rampilla de ahí, bueno, sí era, ¿por qué? porque estaba muy alta, pero bueno, aquí estamos, ¿eh? aquí estamos tratando de correr lo más que se puede, no sé, chicos, me da, me gusta este coche, este estéticamente, bueno, ahorita no, porque está súper jodido, pero me gusta mucho lo estético de este coche, así que, bueno, chicos, si quisiera, si quisieran que les traiera un video customizando este coche en el taller de Venice, porque creo que a este se le puede poner suspensión y se puede poner como un lowrider, déjenmelo saber con un like y yo lo traigo así, lo traigo del taller de Venice, creo que se puede, ¿eh? no lo sé, o sea, creo que este coche se puede tunear ahí, porque no todos, ¿eh? no todos se pueden tunear en el taller de Venice, hay unos que no, entonces, bueno, creo que este se puede, parece ser, me suena a lowrider, pero no sé, la verdad, vale, hermanos, pues bueno, vamos al tercero, eh, eh, cuidado con el, uf, este güey me va a rebasar, ¿verdad? sí, me va a rebasar, me va, me rebasó, me rebasó, me rebasó, chicos, vale, 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 bueno, aquí estamos, entre él y yo, entre él y yo, eh, uf, uf, no puede ser, uf, señora, discúlpeme, discúlpeme señora, pero es que ahí hubo un rebote infortuito para usted, uf, vale, chicos, cuidado, vale, va de nuevo, va de nuevo, hay que tratar de chocarle, no, no puede ser, ese güey, creo que ese güey, no, ese güey trae un coche de los rápidos, o sea, trae un coche más rápido que el mío, así que bueno, era normal que me alcanzara tanto temprano, chicos, me hagan agarré de los coches más lentos que me pude agarrar, vale, vale, bien, este güey, vamos, vamos, nos damos por acá, perfecto, ahora sí, le damos, eh, ahora sí le damos, vamos, bien, 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 chicos, pues no sé de qué va la carrera, eh, no, no, no he visto eso que dice que Goru se ven, o sea, go 7k, o sea, vamos para los 7, 7 mil suscriptores, entonces, bueno, eso me lo puso como referencia el señor Benja Crack, pero no lo he encontrado, no lo he visto, eh, parece ser que está al final, yo creo, pero bueno, o sea, de momento, no, eh, no lo veo, vale, vale, pues bueno, vamos acá, eh, cuidado, vale, bien, 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 va, 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 cuida, 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 va, va, pues bueno, eh, no, no logramos visualizar esa parte en donde dice 7 mil, pero bueno, no, no creo que lo haya quitado, ¿sabes?, yo creo que lo dejó, pero está al final, cae siempre, las cosas buenas vienen al final, así que bueno, chicos, hay que esperar, hay que esperar para verlo, así que bueno, vamos acá, viene un güey, o sea, hay un güey súper pegado a mí, que viene detrás mío, y la verdad que no me ha dejado, eh, la verdad es que no me ha dejado para nada, o sea, ese güey viene ahí, 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 y pues nada, chicos, me da mucho miedo, me da mucho miedo, porque en cualquier momento me rebasa, aunque yo espero que traiga el mismo coche que yo, pero no lo sé, eh, no, no, no sé, uff, uff, yo no le hice nada a ese coche, ese coche solito se fue al carajo, vale, vamos, perfecto, va, 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 bien, 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 excelente, hermanos, vamos, seguimos en cuarto, y bueno, esperemos que podamos alcanzar aquellos camaradas, por lo menos un tercer lugar sí que quiero quedar, eh, por lo menos un tercer lugar sí que quiero quedar, ¿dónde está el Nuni? el Nuni que entró en primero, vale, hermanos, va, 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 chicos, pues bueno, agarramos el punto de control, va, aquí, uff, no, no, verdad, no es por aquí, vale, pues reaparecemos rápido, lo más rápido que se pueda, es un poco troll esta parte, vale, ahí está el Nuni, eh, ahí está el Nuni, lo vi, vi su gamertag, vale, 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 creo que lo puedo alcanzar, eh, creo que lo puedo alcanzar, va, no puede ser que él trae, no puede ser que los trailers estén lagueados y encima me choquen así de esa manera, o sea, no puedo creerlo, vale, es por aquí, ¿verdad? es por aquí, no, no es por aquí, tiene que ser, vale, por acá, por acá, por acá, vale, chicos, pues bueno, eh, estos güeyes no están tan lejos, vamos, eh, va por acá, va por acá, va por acá, el asuntillo, va, 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 perfecto, hermanos, vale, vale, voy a agarrar este punto, y bueno, no tengo tan lejos a estos güeyes, ya ven que van aquí, no sé qué les pasó, pero bueno, se quedaron ahí atrancadiños, y bueno, vamos, 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 ese güey no puede salir, creo, eh, o no sé qué pedo, no, no, no sé si vaya, ese güey iba tercero, no, no sé, no entiendo, ese güey qué pedo, por qué, o sea, por qué no podía salir, por qué no agarró el punto, más bien, pero bueno, aquí estamos, chicos, 94 puntos de 99, y se acaba la carrera, eh, ya se está acabando, así que, bueno, ya debe de venir eso que les digo, que dice go 7k, go 7k, vale, viene adelante, yo creo, viene adelante, la verdad es que no me acuerdo, no me acuerdo, eh, cómo estaba la miniatura, para ver, pues, el contexto de cómo estaba, de dónde estaba, más bien, pero bueno, yo creo que está por acá al final, vale, eh, va, vamos, 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 cuidado, detrás de este coche, perfecto, aquí nada más no me quiero choca con ninguno de frente, porque si no, me va a rebasar el que tengo en cuarto lugar, eh, que ya recortamos una posición en el tercer lugar, así que bueno, está muy bien, está muy bien, vale, pues bueno, eh, ya se acaba la carrera, eh, eh, el otro güey, que es Rex, no sé qué, Rex Gamer, está a 13 segundos, no sé, lo veo, lo veo posible alcanzar, eh, lo veo posible alcanzar, ya que los puntos están bastante retirados, no, 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 chicos, ya acabó el Nuni, ya acabó el Nuni, entonces, bueno, la meta debe estar ahí, vale, ahí está, go 7k, go 7k, hermanos, espero estar subiendo este video antes de los 7000, porque como lo suba después, la verdad es que me voy a arrepentir muchísimo, porque mira, esta carrera, bueno, ahorita que lo estoy grabando, sí tenemos menos de 7000 suscriptores, pero, me refiero a que cuando lo suba, ya salgo, saben que luego me atraso en los videos, y luego los termino subiendo 2, 3 semanas después, pero espero que cuando lo suba, todavía no hayamos llegado a los 7000 subs, para que, bueno, se vea, se vea más hermoso, pero bueno, chicos, por aquí lo vamos a dejar, yo espero que les haya gustado, si les gustó, también pueden regalame un like, suscribirse al canal, si no lo están, y nos vemos en el próximo capítulo.